Samuel Hernández en Cartagena Estadio de softball de Chiquinquirá Cinco de la tarde Ven y sé partícipe del gran avivamiento Compra tu roleta ya y no te pierdas esta bendición Puntos de venta Radio Príncipe Iglesia Nueva Jerusalén Consolata Libre Vía Cristo Caribe Sede Principal Nueva Jerusalén Nietzsche Producciones Para mayor información comunícate y avismo al 301-46-7721 Y 311-691-8762 Samuel Hernández en Cartagena Tú no te lo puedes perder Que llegó Jesús Llegó en el poder En la autoridad Llegó la unción